hola a todos chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de twist academy espero que se encuentren bien el día de hoy veremos la parte 1 de la semana 3 y 4 para los chicos de segundo tercero y cuarto de básica entonces para esto saben que necesitamos nuestros materiales que son los textos escolares del ministerio de educación nuestros de estos dosas de cuaderno un reloj un cronómetro una tiza, carbón, piedras pequeñas diferentes materiales que tengamos en nuestra casa o que hayamos comprado para el año lectivo esperos dápices de colores etcétera entonces la actividad 1 comenzamos con la actividad 1 me cuido y juntos cuidamos a nuestra familia ya quiero regresar a la escuela dice jose su mamá le responde sé que extrañas a tus compañeros y profes pero es importante que este tiempo de pandemia continuemos cuidándonos porque el coronavirus sigue entre nosotros y la emergencia sanitaria continúa por ello es importante mantener las normas de higiene necesarias hacer ejercicio comer saludable y aprender juntos ahora continuaremos aprendiendo protegidos desde casa jose si nos cuidamos pronto volverás a compartir con tus amiguitos entonces comenzamos con nuestra primera actividad me gusta jugar con mi familia entonces como calentamiento vamos a dirigirnos a nuestros familiares y vamos a señalar las diferentes partes del cuerpo tu le señalas a tu papá la nariz los hombros las rodillas entonces para esto vamos a jugar a caras y gestos entonces lo que vamos a necesitar para esto es una hoja de papel unos lápices unos esferos y unas tijeras comenzamos cortando pedazos de papel en estos pedazos de papel vamos a escribir diferentes palabras preferibles si son sustantivos o nombres comunes o frases cortas los ejemplos que nos dan son vaca iglesia pasear a tu perro montar a caballo árbol de naranja nombres de películas como mi película favorita que es la vida es bella o programas de televisión programas de televisión como dragon ball z que nos gustan a todos y que conozcan tu familia porque tendrán que adivinar entonces después de colocar después de anotar las diferentes palabras y las diferentes frases vamos a colocar los pedazos de papel en un sombrero en una funda y el primer integrante de la familia va a tener que escoger el pedazo de papel y levantar la mano derecha se trata de una palabra y la izquierda si se trata de una frase si es una palabra debe indicar con los dedos de su mano derecha el número de sílabas que tiene esta por ejemplo si saca la palabra perro tiene que decir perro las dos sílabas de perro indicar con su mano derecha las sílabas de perro si es una frase debe indicar con las manos de su dedo a la izquierda el número de palabras si es montar a caballo montar al caballo tres palabras indicas con tu mano derecha y así así vamos así vamos indicando nuestros familiares el número de sílabas para que sea más fácil de eliminar el el jugador que tenga esto debe actuar hacer mímicas gestos sin hablar ni hacer ningún tipo de sonido para comunicar lo que está escrito en el papel puesto que el resto de los participantes debe adivinar la palabra o la frase tenemos que hacer mímica mímica y hacer que nuestros familiares adivinen lo que estamos haciendo un juego entre familia el turno se acaba cuando alguien haya adivinado la palabra frase o el título para avisar a los jugadores que ya adivinaron se deben decir la palabra éxito cuando hayan adivinado o se haya acabado el tiempo establecido para turno el juego se detiene y se cambia el jugador para tomar el tiempo puedes utilizar un reloj un cronómetro o tu teléfono celular para este juego vamos a contabilizar vamos a enumerar los aciertos de cada integrante de tu familia utilizando diferentes diferentes materiales puedes hacerlo en una tabla en el puedes dibujar en el piso y marcar los puntos para esto podemos utilizar estos parillos que están acá unas piedritas y eso entonces vamos enumerando los aciertos de cada persona entonces suma el puntaje que obtuvieron como equipo tu familia y utiliza las preguntas que se proponen a continuación para integrar un diálogo con tu familia yo jugué este juego con mi familia y la primera pregunta que nos dice es cómo te sentís al realizar esta actividad yo la verdad cuando realiza esta actividad está me sentí muy contento y ya que compartí con mi familia y fue un momento muy agradable quien integrante de tu familia fue más gracioso al realizar este juego creo que fue mi papá ya que realizó quien tuvo más aciertos en el juego mi hermana mi hermana fue la que terminó ganando con ocho aciertos ya entonces la siguiente actividad es me protejo del coronavirus vamos a leer el siguiente cuento el monito burbuja aprende a combatir el coronavirus de betzabetello a las afueras del bosque de la amistad vivía el monito burbuja con su hermana pompa sus padres y sus abuelos un día el monito burbuja llegó asustado a su casa y dijo hay un extraño ser en forma de corona que está enfermando a los habitantes del pueblo cercano pompa y burbuja planearon un viaje para averiguar lo que estaba pasando alistaron una linterna una cobija una carpa una carpa frutitas para el camino y agua pero antes avisaron a sus padres quienes les dijeron pero no se preocupen sabemos cómo evitar que nos haga daño a este germen que es un virus muy pequeño le gusta viajar de vecino a vecino en las superficies de plástico madera y metal se puede quedar por eso parece afectar alcohol cloro jabón debemos usar la pompa y burbuja todavía no desistían de su viaje así que fueron donde sus abuelitos a contarles si se están enfermando los habitantes para que quieren ir se sabe que este virus como muchos otros entra por la boca y la nariz dijo con ternura la abuelita y les dio seis sabios consejos los sabios consejos están subrayados el lavado de manos con frecuencia hay que practicar cuando estamos enfermos en casa nos debemos quedar si tenemos todos estos nudos una mascarilla debemos usar si estos nudos son toses con un pañuelo desechable tu boca y nariz debes tapar con la cara interna del codo la transmisión del virus también puede evitar los besos y abrazos por ahora no debemos dar y donde haya mucha gente no vamos a estar pompa y burbuja entendieron muy bien los consejos de su abuela y por qué debían permanecer en casa cuando les preguntaron qué decisión según que cuando les preguntaron qué decisión finalmente iban a tomar ellos respondieron es en casa donde más seguros vamos a estar haremos nuestras tareas de la escuela y más tiempo con nuestra familia vamos a pasar y burbuja añadió medidas de higiene para toda la vida aplicaré y con mi comportamiento responsable a prevenir ayudaré así fue como el burrito mamito burbuja y su hermana pompa aprendieron a combatir el coronavirus entonces aquí están entonces para esto tenemos que dialogar con nuestra familia sobre este cuento tomando en cuenta las siguientes preguntas de qué se trata el cuento como vemos del cuento después de haberlo leído hemos aprendido que se trata de cómo combatir al coronavirus como tenemos aquí establecido qué personaje te gustó más y por qué a mí personalmente me gustó mucho la abuelita porque daba mucho buenos consejos y ayudó a los al monito burbuja y a su hermana pompa a quedarse en casa para evitar el contagio cuáles son los consejos de la abuela para evitar el contagio de esta enfermedad para esto sobre ahí acá como pueden leer entonces aquí están los consejos que dio la abuelita ya cuáles de esos consejos te aplicas en casa con tu familia personalmente yo he aplicado todos estos estos consejos de la abuelita con mi familia ya que nos estamos quedando en casa y hemos evitado grandes 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 conjuntos de personas entonces yo creo que estoy haciendo caso ahorita sabes cuál es el órgano tu grupo de tu cuerpo que dirige los movimientos el cerebro muy bien hacerte el cerebro maneja los demás órganos a través de pequeñas conexiones nerviosas que recorren todo nuestro cuerpo juntos forman el sistema nervioso para entrar la información sobre el sistema nervioso tenemos que leer las páginas 31 y 32 de nuestro texto de cuarto grado de ciencias naturales y resolver las actividades propuestas entonces si tienes acceso a internet te invitamos a observar el vídeo sistema nervioso en el siguiente enlace luego de leer y analizar completamos actividades que están dispuestas de nuestro texto en la página 41 entonces vamos a leer vamos a analizar y vamos a responder esas actividades entonces let's remember the health protocols entonces ahorita vamos a comenzar con la siguiente actividad let's remember the health protocols esto quiere decir recordemos las medidas de seguridad los protocolos de seguridad entonces vamos a ver las siguientes imágenes y vamos a hablar con nuestra familia sobre ellos ya entonces aquí vemos a un señor que se está tapando la mano con la boca otro que se está poniendo la mascarilla es una persona que está limpiando superficie planas y otra que está evitando que está haciendo distanciamiento es él y otra que se está lavando las manos entonces para esto vamos a leer y enumerar las imágenes como dice aquí read a number of the pictures about the recommendations for sanitation protocols entonces vamos a unir con cada una recommendations for sanitation protocols wash your hands como ven yo ya les di el ejemplo wash your hands que significa lavar tus manos va con esta imagen como ven está una persona lavándose las manos keep your distance que significa mantén la distancia entonces vemos con qué imagen se relaciona la siguiente frase desinfect desinfect areas with soap and chlorine desinfecta las áreas con jabón y cloro entonces vemos con qué imagen se relaciona esto entonces ahí vamos respondiendo y vamos uniendo wear a mask in public places usa mascarilla en lugares públicos entonces vemos con cuál se une have a hand sanitizer vemos con cuál se une esta tener desinfectante vemos con cuál se une entonces vamos después para después vamos a ver esto look at the pictures and write the parts of the body that they are protecting mira las imágenes describe las partes del cuerpo que están protegiendo entonces como podemos ver la primera parte la primera imagen es una persona lavándose las manos la siguiente es una persona poniéndose gel desinfectante la tercera es una persona usando mascarilla la cuarta una persona usando guantes y mascarilla y la cuarta es una persona usando visor un médico usando visor guantes y mascarilla entonces lo que tenemos que hacer es escribir las partes del cuerpo que están utilizando para esto el ministerio nos da un ejemplo hands and fingers que significa manos y dedos como vemos en la primera parte se están lavando las manos entonces están protegiendo sus manos y dedos entonces vamos leyendo parts of the body nose que significa nariz ears que significa orejas head que significa cabeza eyes que significa ojos hair que significa pelo fingers que significa dedos hands que significa manos arms que significa brazos mouth que significa boca legs que significa piernas y body que significa cuerpo entonces vamos leyendo con cada imagen cuáles están cuáles se están aplicando cuáles se están protegiendo de su cuerpo entonces la actividad dos aprendo y me divierto con las figuras geométricas entonces vamos viendo tenemos que observar los diferentes objetos de tu casa identificar que formas de superficies planas tienen en tu cuaderno dibuja la siguiente tabla entonces vamos viendo que partes de nuestra casa tienen forma de cuadrado que partes de nuestra casa tienen forma de triángulo que partes de nuestra casa tienen forma de rectángulo y que partes tienen forma de círculo entonces por ejemplo nuestra mesa tiene una forma de rectángulo y vamos anotando en la tabla que hagamos en nuestro cuadernillo o en una hoja de papel entonces ahí vamos anotando el número de objetos que pudimos observar con cada forma en la columna correspondiente podemos utilizar para esto vamos a utilizar palitos o puntos para marcar como lo utilizamos en la primera actividad para enumerar los aciertos de cada integrante de nuestra familia podemos usar el mismo sistema para realizar esta actividad entonces después de realizar esta actividad vamos viendo las figuras geométricas que encontramos y vamos a jugar una raiva muy especial entonces vamos dibujando en un lugar donde podamos diferentes figuras geométricas en mi casa como podemos ver en nuestra casa como podemos ver en la siguiente imagen entonces vamos jugando entonces vamos a necesitar los siguientes materiales que son tiza, carbón, cinta adhesiva o cualquier material que tengas en casa que te permite marcar el piso y que se pueda borrar o retirar con facilidad entonces vamos creando las figuras geométricas y vamos jugando en nuestra casa entonces lo que debemos hacer es tirar una piedrita e ir saltando sobre la figura geométrica y decir que figura geométrica es si saltamos sobre un círculo le decimos salté sobre un círculo si saltaste sobre un cuadrado dices salté sobre un cuadrado y así vamos aprendiendo mientras jugamos el objetivo del juego es pasar de un lugar a otro y entonces de ahí vamos jugando y aprendiendo es súper divertido recuerda que junto a tu familia pueden hacer variantes de este juego saltar en dos pies o pedir que salten siguiendo una secuencia por ejemplo seguir la secuencia círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo yo por ejemplo con mi familia jugamos a que cuando tienes que saltar en un círculo saltas con un pie cuando tienes que saltar en un triángulo saltas en dos pies cuando tienes que saltar en un cuadrado saltas en dos pies en un rectángulo con un pie así entonces ese fue el sistema que usamos la siguiente actividad muevo mi esqueleto vemos la siguiente estrofa de la canción mira como baila el esqueleto como se menea por completo mira como baila el esqueleto entonces yo utilizo un ritmo y tú también puedes hacerlo entonces lo utilizas con tu familia haz con tu familia y pones ritmo a esta canción por ejemplo mira como baila el esqueleto como se menea por completo mira como baila el esqueleto así puedes inventar diferentes ritmos sabías que los huesos sostienen nuestro cuerpo y están recubiertos por músculos sabías que las palabras bitácora triángulo y cuadrícula tienen un prefijo los prefijos son unidades pequeñas de la lengua que tienen significado y se localizan antes de una palabra para formar otra a continuación se muestran algunos ejemplos el prefijo bi significa dos como binacional o sea dos bi el prefijo tri significa tres como tricampeón tricampeón como el nacional tri es tres el prefijo cuadri significa cuatro como cuadrilátero figura formada por cuatro lados iguales por otro lado los sufijos son unidades que se encuentran después de la raíz de una palabra para formar una palabra derivada por ejemplo en huesillos la raíz de la palabra es hues el sufijo esillos pequeño otros ejemplos son casanoa casona carnicero y bocadillo entonces para esto para esta actividad vamos a observar la siguiente tabla y vamos a completarla en nuestro cuaderno con ejemplos y guardarla en nuestra caja de portafolio ista oficio y profesión dentista una persona que te cuida los dientes entonces tú tienes que poner tu propio ejemplo sobre ista sobre el sufijo ista un ejemplo puede ser futbolista pongan su propio ejemplo por favor luego osis enfermedad osteoporosis osteoporosis es una enfermedad que nos afecta a los huesitos esta es en especialidad a las personas mayores sufijo illo ico isito esto es un el significado de este sufijo es un inventivo duendecillo duendecillo es un es un ser de leyendas y mitos y y suele y suele ser un ser muy muy extraño ero sufijo ero ocupación o utensil zapatero y ropero zapatero es una persona que hace zapatos y el ropero es donde guardamos nuestra ropa los números y mi cuerpo sabías que el sistema ocio tiene más de 200 huesos entre estos ocho huesos en el caráneo dos huesos que se llaman costillas catorce huesos en la cara como ya conoces más de tu cuerpo y sus cuidados es hora de activar nuestra mente para escribir estos números de palabras para esto tenemos que seguir el primer ejemplo el primer ejemplo que nos dan es la centena uno la decena dos y la unidad cero el número que se forma es del ciento veinte tenemos que ir escribiendo en palabras el número que se forma ciento veinte dos decena dos decena cero unidad cero el número que se forma es del doscientos escribimos acá el número doscientos unidad ocho número formando ocho entonces escribimos en palabras el ocho aquí igual doce escribimos en palabras catorce escribimos en palabras corre eso en cada en cada tabla que corresponde ¿no? después de hacer esto tenemos que escribir nuestra edad la edad de un familiar y el año en que naciste números letras de en tu cuaderno en una hoja y guardar en tu caja de portafolio por ejemplo a mí me tocaría escribir mi edad que es diecisiete años la edad de un familiar de mi mamá por ejemplo que tiene cuarenta y dos años la escribo todo en palabras y el año en que naciste que es del dos mil tres y la escribo en mi cuaderno entonces esto vamos a guardar en nuestro portafolio y ya juego y activo mi sistema ocio muscular para empezar puedes jugar lanzando una pelota contra la pared cuenta cuantas veces toca la pared y luego a tus manos sin caerse registra este edad pulsando piedras pequeñas palitos lo representa con un dibujo pictograma en una hoja para sumar al final para esto podemos usar el mismo sistema que utilizamos en las dos actividades anteriores entonces cogemos una pelota lanzamos contra la pared y contamos cuantas veces la atrapamos yo jugué este juego y logré atrapar quince veces después después de esto hacemos con la ayuda de un familiar nos lanzamos la pelota entre sí y vemos cuantas veces hemos agarrado sin que se nos caiga la pelota para eso tenemos que hacer a poca distancia unos dos metros tres metros dependiendo de nuestra fuerza entonces como reflexión vamos a hacer como llevaste la cuenta de las dos veces que la pelota tocó la pared entonces lo que podemos hacer es utilizar el sistema de arriba con los palillos y ver y enseñar como lo utilizamos a nuestra familia cuidado los servicios cuida los servicios de mi comunidad cuida los servicios de mi comunidad que pasaría si te lastimas mientras juegas conoces a donde puedes acudir esto es muy importante lo que nos enseña el siguiente el siguiente texto es lo que tendríamos que hacer si sufrimos un accidente lo primero que tenemos que hacer es encontrar una infraestructura que sea empleada por el estado ecuatoriano e ir a ella si tenemos alguna herida lo que tenemos que hacer también es que si sufrimos una herida es usar el servicio de seguridad nacional que es el número 911 aquí llamamos y el estado nos provee nos provee servicios para llevarnos a una infraestructura de salud y de seguridad es importante que usemos estos servicios dispuestos por el estado con responsabilidad y cuidándolos no hay que darles mal uso esto es solo para emergencias recuerden descubro bueno la siguiente actividad descubro y aprendo vamos a mover nuestro cuerpo a esto se le denomina actividad física mover nuestro cuerpo hacer cualquier actividad es es actividad física si mueves si caminas si corres si bailas si subes las escaleras eso es actividad física entonces lo que lo que nos dice el ministerio es que tenemos que movernos hacer realizar actividades físicas que nos tomen durante 30 minutos a una hora al menos tres veces por semana con ejercicios que te ayuden a mantener activo tu cuerpo entonces tenemos que hacer un calendario semanal registrar los días de encases de actividades físicas entonces utilizaremos un pictograma para registrar esta rutina aquí tenemos el pictograma ¿no? entonces yo por ejemplo el lunes baile durante 30 minutos el martes corrí durante 45 minutos el miércoles jugué fútbol durante una hora el jueves volví a bailar el viernes troté el sábado corrí y el domingo volví a jugar fútbol ahí ponemos nuestro tiempo y al final vamos sumando lo que hicimos y al final de sumar el total de tiempo que realizamos lo registramos en nuestra caja de portafolio si yo hice actividad física el lunes de una hora el martes de una hora el miércoles de una hora el jueves de una hora el viernes de una hora el sábado de una hora el domingo de una hora todos los días de una hora sumamos eso que nos daría un total de siete y registramos en nuestra caja y portafolio me alimento sanamente recuerda que para mantener sano tu cuerpo y tu mente necesitas ejercitarte y tener una buena alimentación la función de nutrición nos permite tomar alimentos de oxígeno del exterior después nuestro cuerpo los transforma para obtener sustancias necesarias para vivir para esto vamos a leer la información acerca de la clasificación de las frutas y verduras que se presenta a continuación en inglés mira las imágenes y clasifica las frutas y vegetales tenemos que ver si tenemos una banana en nuestra casa y registrarla tenemos una banana tenemos en nuestro refrigerador un pimiento y registramos entonces lo que tenemos que hacer después de ver esto tenemos que ver cuál es el alimento cuál es el alimento cuál es el vegetal y fruta más saludable para ti por ejemplo para mí la fruta más saludable es una banana dibujo una banana el vegetal más saludable es la lechuga dibujo una lechuga el conjunto de alimentos contiene otros conjuntos recuerda que es un conjunto un conjunto es la agrupación de elementos que tienen características en común muy importante dentro de un conjunto pueden existir uno o más conjuntos llamados subconjuntos observe el siguiente ejemplo ya entonces aquí tenemos el ejemplo de alimentos los subconjuntos de los alimentos son las verduras las frutas los lácteos las carnes legumbres los granos y los aceites lo que tenemos que hacer es escribir en una hoja o en un cuaderno hacer subconjuntos que han formado a partir del conjunto de alimentos y guardar esta actividad en una caja de portafolio entonces vemos y vemos los seis subconjuntos que se han formado entonces del conjunto de verduras vemos los subconjuntos que son el tomate el pimiento la zanahoria etcétera si hay alguna duda algún comentario por favor déjenlo en la cajita de comentarios o en nuestra página web de Twista Academy espero que hayan pasado un buen rato les envío un saludo y espero que la pasen bien durante este tiempo durante este tiempo y me despido adiós